La tía Fernanda. Beso enorme. Y bueno, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan. Ya su voz creo que se anunciaba solo. Nos está acompañando el diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Ya contestó. Bien, ¿por qué están sentados hoy aquí? Por una serie de iniciativas que está presentando y estudiando, más que presentando todavía en la etapa de estudio, la coalición de gobierno, para poder incrementar la tasa de natalidad en nuestro país. Hace rato venimos escuchando que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la población envejecida. Que por un lado hoy supone buenas noticias, y la baja de natalidad si se quiere, y depende de donde la mires también. Una población envejecida, ¿qué supone? Supone que evidentemente la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que nuestra calidad de vida, más que la calidad, que eso es más debatible, para que se prolongue nuestra vida. Después hay otro debate que es, claro, ojalá con calidad de vida. Y la baja de la tasa de natalidad, bueno, sin duda que remite a algo que sí es buena noticia, y es, bueno, cómo ha disminuido el embarazo no deseado en los más jóvenes, ¿no? En la libertad o posibilidad de planificación que tienen las personas en nuestro país y en el mundo hoy de decidir, bueno, cómo proyectar la familia, cuántos hijos tener y cuándo. Todo eso podría ser buenas noticias. De hecho, de eso se agarra la academia para decir, ojo, no tenemos un problema con la baja natalidad. Bueno, es debatible, porque en realidad la baja natalidad es un problema aquí y en cualquier país del mundo. Más si pensamos en todo lo que supone, además, la reforma tan pendiente de la seguridad social. Es decir, hay muchas situaciones y circunstancias que se cruzan en los temas que nos convocan hoy. ¿Qué sabemos hasta el momento? Bueno, y no podemos dejar de mencionar que no puede haber mejor vocera para la propuesta de Cabildo Abierto en ese sentido que la diputada embarazada. Felicitaciones. Muchas gracias. Además que tengo entendido por lo que contaban recién que es la primera del periodo, ¿no? La primera legisladora embarazada del periodo. Sí, es correcto. Creo que nunca había sucedido. Bueno, así vienen cambiando los tiempos, ¿no? Se puede combinar la maternidad también con grandes responsabilidades. Así que, bueno, muy contenta por llevarlo adelante. Bueno, muy bien. Me gustaría una primera reflexión de parte de cualquiera, de ambos en realidad, sobre el análisis que se hace de estas situaciones, teniendo en cuenta la opinión reciente de, como decía, la academia, ¿no? Victoria, la natalidad es un síntoma, ¿no? El tema es mucho más complejo y mucho más rico, ¿no? De por qué aparece ese síntoma, ¿no? Con una cantidad de cosas muy, muy buenas, ¿no? Porque también está todo lo que la mujer hoy es protagonista en este mundo del siglo XXI, con su participación en el mundo laboral, con su reclamo para ser protagonista en otra cantidad de áreas. Eso lleva, entre otras cosas, a la postergación de la maternidad. Pero hay razones, causas, que sí podemos de alguna forma abordar porque aparecen como obstáculos para la postergación. O sea que no necesariamente esa planificación, parten ustedes de la base, es una opción. Muchas veces, en realidad, se posterga o se traudica a la idea por otras razones que generan obstáculos. Y ahí podemos hablar de cuestiones hasta económicas, ¿no? Por supuesto. O principalmente económicas. Sí, eso sucede muchas veces. Y bueno, cada vez más también que ambas personas en una pareja, por ejemplo, que quieran planificar, los dos trabajan. Hay un impedimento también a nivel de la mujer que hace su carrera, que bueno, obviamente eso deriva en que sea otra edad en la que a veces pensamos en ser madres. Y esto sí lo puedo hablar con propiedad porque tengo 36 años y bueno, estoy experimentando mi primera vez embarazada y la primera vez que planifico ser madre. Y me llevó bastante tiempo. Digo, hay mujeres que mucho más temprano conciben el ser mamás. Yo lo que siempre trato de recomendarle a la gente mayores de 30, de repente, que sí van a postergar la maternidad también, es que se cuiden en el sentido de que se hagan chequeos, de que hablen con el ginecólogo. Hay análisis simples de sangre muchas veces que pueden ahí detectar cómo está el tema de la fertilidad en la mujer, que es muy importante. Por si, cuando quieras, te enteras recién ahí de que hay alguna dificultad. Exactamente, que sucede muchas veces. Yo he estado trabajando anteriormente a integrar este grupo de la coalición sobre natalidad con temas de fertilidad y realmente vi muchas historias también que, bueno, venía por ese lado también la imposibilidad y realmente es anticiparse a los hechos, ¿no? Hay posibilidades de preservar la fertilidad tanto para hombres y mujeres, que eso ayuda también a poder planificar a futuro cuando, por razones de estudio o de laborales, se ve desplazado hacia más adelante, ¿no? Ese es otro factor también, además del económico y lo que venía comentando Rodrigo. Por eso a nosotros nos gusta decir que el proyecto es mucho más amplio, mucho más ambicioso en el mejor sentido, que podríamos, si tenemos un objetivo es que las familias, las mamás y los papás puedan tener más libertad a la hora de elegir cuándo y cómo tener un hijo o más hijos. Porque hoy hay obstáculos y son concretos. ¿Cuáles? Bueno, vayamos a las encuestas y las estadísticas. Por lo menos la mitad de las mamás y los papás expresan en una encuesta bastante interesante que les hubieran deseado tener, por ejemplo, más hijos de los que tuvieron. Es decir, porque yo he leído en el día de hoy algunas opiniones que no hay estudios, no hay evidencias. Bueno, la que hay es que la mitad, el 48% de los padres en Uruguay dice que les hubiera gustado tener más hijos, pero por razones económicas, laborales y de estudio, que son las tres grandes razones, han postergado o han claudicado, como decís tú. Entonces, esos son los obstáculos que queremos superar. ¿Me permite un paréntesis? Esas son mayormente las razones, porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado tener más hijos. Pero bueno, me divorcié, tuve dos, y después no se me presentó el contexto, la circunstancia como para volver a tener más. Entonces, y ahí no me calzaría ninguno de los primeros obstáculos mencionados. ¿Y por qué lo planteo? Porque también ha cambiado muchísimo, para bien o para mal, y eso es absolutamente debatible también, el concepto de familia, aquel núcleo duro de familia constituida con madre, padre, matrimonios duraderos. Eso ha cambiado muchísimo, insisto, no estoy valorando ese cambio, lo estoy mencionando nada más, porque advierto que debe ser una razón muy poderosa también por la cual las personas a veces no tienen más hijos. ¿Y ahí qué política va a solucionar esto? Es que nosotros no queremos, y eso lo tenemos bien claro en el grupo, no estamos promoviendo un incentivo para que se tengan más hijos. Por eso me parecía buena la precisión. Estamos queriendo levantar los obstáculos para que las familias, o las madres, los padres puedan tener más hijos, si lo desean. Como tenemos una estadística, empecemos por lo que tenemos, que la mitad, la otra mitad, como tú decís, Victoria, tienen otras razones, no quieren tener más hijos. Pero aparece un número muy importante en el Uruguay, en nuestro país, que les hubiera gustado tener más hijos. Entonces, vayamos hacia eso. Entre otras cosas, por razones de justicia, no solamente razones de libertad, y bueno, ¿por qué no dar ese primer paso? Que reitero, no es un incentivo, no es empujar a nadie a tener más hijos, sino que los que les gustaría tener, pero existen esas razones que te mencionaba, económicas, laborales y de estudio, hay mecanismos en todo el mundo y que han resultado exitosos en países europeos, desde los nórdicos, centrales o del este. Hay medidas muy innovadoras también en el sudeste asiático y me parece que nosotros estamos en un mejor momento, porque creo que la sociedad uruguaya lo está permitiendo, y hasta yo diría que lo está demandando, que abordemos ese tema tan importante como es. ¿Cuáles serían esas medidas concretas dirigidas a esos obstáculos tan definidos que trae a colación la investigación previa, la encuesta y demás? Hablamos de estudio, hablamos de lo laboral y económico. Bueno, ¿cuáles son las medidas concretas que estos planes que se están estudiando desde la coalición podría contemplar esta circunstancia? Sí, después complemento lo que... Siempre una combinación, porque como tú bien decías, Víctor, depende de la situación de la persona, la medida, no a todas las medidas, son las mismas medidas. Hay temas económicos indiscutibles. Hoy, criar un niño tiene un costo adicional muy importante y que hay muchas parejas que no pueden solventarlo o no están dispuestas a solventarlo. Y ahí es donde el Estado, la sociedad, dice, bueno, van desde las medidas tributarias que se pueda descontar, por ejemplo, del IRPF, todos los gastos de la crianza de un niño. Yo no creo que haya nadie que pueda pensar que eso es injusto. Es decir, si valoramos hoy más niños en nuestro país, en nuestra sociedad, me parece que es absolutamente justo que a la familia que nos va a traer un hijo al Uruguay, no le carguemos con el extraeconómico que eso implica. Segundo, todas las posibilidades de cuidados para las madres, sobre todo, el tema de poder reinsertarse rápidamente al trabajo para no tener después una penalización de la maternidad. Otro fenómeno que es de estricta justicia, abordarlo. Hoy, todas las estadísticas indican que las madres tienen una penalización cuando tienen un hijo, mucho más cuando tienen dos o tres. Reingresan, no de la misma manera, ahí se produce una brecha salarial y eso genera todo un círculo vicioso que hay que romper, porque después eso genera naturalmente un desestímulo. Ahí también está el rol paterno. En las medidas económicas tenemos que buscar que las licencias y no solamente a mera voluntad... Bueno, está la ley Federica bien reciente también en esa dirección, ¿no? Sí, Silvana trabajó en eso. Sí, apoyamos fuertemente a la diputada Rossellón en esa iniciativa que sin dudas lo hace más justo también, ¿no? Porque también alargó lo que era la licencia paternal que es muy importante y hacia ahí vamos. Otra de las medidas que también queríamos plantear era eso, ¿no? Dentro de varias... Una lluvia de ideas que hemos tenido porque en realidad el grupo está empezando a trabajar. Esto es algo que queremos hacer a largo plazo porque son iniciativas que son bien de distintos ángulos que hay que llevarlas adelante. Tiene un fuerte componente perspectiva de género, ¿no? Por lo que están planteando, además. Sí, en realidad la igualdad en el sentido laboral creo que se lleva... Se puede lograr de distintas maneras. Lo que es la licencia paternal es bien importante porque tanto la madre como el padre es bien primordial que al menos en los primeros días semanas del bebé estén presentes los dos. Así que, bueno, en ese plan estamos. Después también otra de las medidas que por qué no es incentivar a las empresas a que puedan tener sus guarderías para que, bueno, de alguna manera eso también facilite la reinserción de los padres laboralmente que creemos que es algo que, la verdad, a nivel de responsabilidad social empresarial también está muy bueno. Están pensando en pymes porque mayoritariamente son pequeñas empresas donde trabaja la mayoría de los uruguayos entonces capaz no les es fácil pensar a esas empresas en además tener el dispositivo de guardería. Bueno, pero allí por ejemplo para las pymes medidas que se están aplicando en otros lados del mundo con total éxito tengan incentivos para mantener en las mismas condiciones a la mamá. Eso muchas veces no se da porque muchas veces las pymes no pueden porque más allá de que la licencia de subsidio sea pagado por el Estado les genera una serie de inconvenientes. Más allá de la voluntad buena voluntad en otros países hay incentivos para esas empresas sea desde el punto de vista de la seguridad social pero también incentivos a que en igualdad de condiciones por ejemplo sean preferidos en los contratos con el Estado que sean preferidos en beneficios tributarios del Estado. Eso lleva también a un cambio de cabeza de un cambio de cultura que lleve a valorar mucho más los esfuerzos en el buen sentido que tenemos que hacer todos para que bueno por ejemplo para no seguir penalizando a la maternidad que eso es un hecho a la maternidad eso es un hecho me parece que todo ese conjunto de medidas también nos ayuda tú hablabas de perspectiva de género yo digo bueno ahí llamémosle como se le quiera llamar yo sé que no forma parte de su por ahí reformular el rol de la paternidad de la corresponsabilidad de la crianza exacto estas medidas están apuntando también por ejemplo las licencias y licencias obligatorias al papá y eso lleva también a que mira hay un estudio muy interesante que muestra que en Uruguay la mayoría de las licencias paternales no se toman dato ¿por qué? porque ahí indudablemente hay un estigma de que no está bueno que el papá tome licencia bueno entonces si habrá que trabajar y en eso estamos con amplitud de miras en estos temas porque tiene que haber un cambio cultural entre otras cosas la natalidad si queremos no le huimos al objetivo también tiene que ir de la mano de un rol paterno de corresponsabilidad en la crianza que realmente ayude y ahí permítame ser abogada del diablo una vez más porque es genial lo que se está pensando desde el lugar además donde se está pensando ahora vio que ser madre y padre es para toda la vida entonces termina la licencia paternal y bueno y como claro yo sé que esto ya no depende del estado ¿cómo asegurar que ese hombre siga en la repartición de roles de paternaje y maternaje equilibrado o sea es cultural esa batalla y es bastante más profunda ¿alcanzaría o sería sumaría realmente en esa dirección un proyecto así? Bueno obviamente que es un cambio que tenemos que hacer así como hemos avanzado en muchas cosas también creo que el hombre debería empezar a verse más hombres justamente ayudando a la crianza del hijo y no haciendo evadiéndola ¿no? obviamente que sí en muchos temas digo a ver si lo llevamos a nuestra cultura he trabajado en muchos temas sobre todo vinculados a salud y en caso de salud mental también perdón que saco un poco pero hay un ejemplo que es bien claro lamentablemente en nuestro país la tasa de suicidios es mucho mayor hombres que mujeres y eso se debe muchas veces a que el hombre se dé imposibilitado a pedir ayuda cuando la precisa entonces eso es bien claro ¿no? como la figura esa del hombre fuerte del rol ese familiar de sostén capaz que económico es como lo que más le pesa al hombre y es hay que cambiarlo en todo sentido porque realmente ahí uno ve cómo reacciona la mentalidad y bueno en lo que hay que hacer mucho énfasis no con concientizar y prevenir estas situaciones si bien eso es un tema netamente de salud mental pero creo que en el rol del hombre lo vinculé por eso mismo tenemos que hacer una primera pausa me permiten al regreso panelistas este ustedes con los invitados y hablando de maternidad bueno no puedo evitar mandarle un beso enorme hoy tuve una noticia divina Andy Vila está embarazada embarazadísima me encantó me encantó la noticia beso enorme para Andy y su pareja vamos allá venimos